¡Suscríbete al canal! 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 En Dollar General Los encontré El año pasado y el antepasado los tenían Pero me parece que fue nada más como en The United Kingdom En el Reino Unido y me parece que fue allá Este Y pues por fin lo sacaron acá Y vean es este The Story of the Elfmates Y es de los creadores de The Elf on the Shelf Entonces está bien padre Porque básicamente ellos Son de la misma familia de esos Y vean ese es el libro de ellos Entonces por eso es que viene así O sea viene The Elf on the Shelf ahí Vean la historia Comienza con ellos platicando Y luego así van platicando O sea sale The Elf on the Shelf porque es la historia Son este Es de los mismos vean los mismos personajes Y luego ya empiezan a platicar Sobre los pequeños The Toy Makers El que hace juguetes El que hace pasteles Y el covers que es el de los zapatos Y aquí te dice como que Qué es lo que hace cada Elfoso Este es el El de los juguetes Este es el El zapatero El cobbler Y este es El que cocina El Baker Eso sí Está bien bonito Ellos son Entonces bueno Encontré ese Y Encontré Los Elf también Estoy súper contenta Porque por fin los tengo Les digo que el año pasado Yo los ando buscando Y no los encontré en Estados Unidos Y por fin Los sacaron Entonces vean Aquí tenemos a Cobbler Y vean Él tiene así como Su zapatito Ahorita se los muestro Uno a uno Él es así como verde Y vean trae así Este Elfmates De los creadores De Elf on the shelf Y estos me costaron 5 dólares En comparación a los Elfs Estos cuestan como 25 dólares Cada uno Comprándolos nuevos Con el libre así Estos vienen solos Pero te cuestan 5 dólares Entonces pues se me hizo súper bien Y bueno Él es el de pelito naranja Vamos a ponerlo él aquí Porque vamos a poner los otros Y luego el de pelo amarillo Que ese es el Toymaker Este es el de los juguetes Aquí dice Toymaker Y él es así Con su ropita así verde Con morado Es rubio Y acá su etiqueta También dice Toymaker Y por ejemplo Este pues dice The Cobbler Tienen sus nombres The Cobbler The Toymaker Y el último Es este Que viene siendo The Baker Ah no The Chef The Chef Pensé que era The Baker Chef Entonces ese es el chef Y vean Tienen aquí su Su galletita Vean que bonito Y vean Sus cintos Así como de sprinkles Están bien bonitos Entonces Alcancé a comprar Los tres Ya tienen su pelo oscuro Entonces me dio muchísimo gusto Encontrar los tres Porque les digo Que desde el año pasado Los quería Y me fue imposible Comprarlos Porque no los vendían En Estados Unidos Y este año Corrí con la suerte Que ya por fin Los encontré Ay vean No había visto Que sus colores de ojos Son diferentes también Vean Él tiene su cabello Así como pelirrojo Y tiene sus ojos cafés Él es rubio Y tiene sus ojos verdes Y él es pelo oscuro Castaño Y tiene sus ojos en hacer Vean que preciosos están Díganme cuál les gustó Más de todos esos A mí me encantaron Yo soy fascinada De hecho tengo entendido Que sacaron Aparte del libro Y los muñecos Sacaron accesorios Y ropa Que no encontré Yo ese día Fui Que fui y busqué No encontré Este No tuve suerte Con eso Pero Si tuve La suerte De encontrar el libro Y encontrar los muñequitos Que era como que Lo que más más quería Así que pues Espero pronto Encontrar Encontrarles Los accesorios Pero estoy bien contenta De haberlos encontrado Estaban súper lindos Pero bueno Este fue el haul Del día de hoy Déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito Como les digo Yo soy una adulta Sí Pero soy coleccionista De juguetes Y los elfos Me encantan Ya saben que estoy Que me encantan Los duendes De los elfos Las hadas Son como que De mis cosas favoritas Los trolley se diga Entonces todas esas Este Como Figuras Místicas O mágicas Me encantan Y pues estoy feliz Con todo este tipo De cosas Así que bueno Pues ya ahora Que ya viene navidad Podemos Empezar a Hacer videos Con esos pequeños Déjenme saber Si les gustaría Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Y déjenme saber Si quieren Como les digo Que haga un update Un video update De todos Mi colección de elfos Porque les digo Estos Yo creo que es como Que la mitad De las cosas Que tengo Que he venido coleccionando Pero tengo En realidad Este Muchas cosas Que ya han visto Si quieren ver Todo junto Pues déjenme saber En los comentarios Y con mucho gusto Lo hago Los quiero Y hasta la próxima Déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima